¿Quieres aprender a maquillarte y a maquillar online? Clases de una hora a dos horas sin edición. Si quieres entender un poco de colorimetría y las bases del maquillaje y todos estos looks que les acabo de presentar, pues suscríbete a mi canal de Patreon. Patreon es una plataforma súper segura en la que puedes pagar tu mensualidad por 10 dólares al mes y estarás recibiendo de 3 a 4 clases entre una hora y dos horas todos los meses. Puedes pagar con tu tarjeta de crédito, tarjeta de débito e inclusive por PayPal y por muchas otras formas de pago. Y durante ese mes contractual pueden ver mil veces los videos cuantas veces quieran desde los meses anteriores hasta el mes actual. Entonces suscríbete a mi canal de Patreon. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal una vez más y lo prometido es deuda. Si se dieron cuenta, en el video de ayer les dije que el día de hoy iba a ser justamente mi rutina de skin care. Ahora, esto es algo que a mí me funciona, chicas. No significa que a todo el mundo le funcione porque esta es una rutina que yo la he creado un poquito a la par con mi dermatólogo, ¿verdad? Que es lo que yo busco en mi piel. Ahorita les voy a explicar qué es lo que yo busco para mi piel, ¿ok? A ver, en esta rutina de skin care vamos a hablar rutina de skin care de mañana y mi rutina de skin care de noche, ¿ok? Son casi las 4 de la tarde. Ya tengo mi skin care puesto desde las 9 de la mañana más o menos que me levanté. 9 de la mañana tengo puesto el skin care. Ya me he reaplicado mi bloqueador solar dos veces. Esto es cómo se ve mi piel después de reaplicar el bloqueador dos veces, ¿verdad? Sí es verdad, se me ve un poquito grasoso, no lo voy a negar. Aparte que con la... bueno, pero también es verdad que con estas luces todo se ve más grasoso. Pero pueden ver mis ojeras, pueden ver mi marca aquí, mi peca, esta marrón que tengo acá. O sea, esto es como mi piel luce normalmente en el día a día solamente con skin care. Yo no utilizo bloqueadores solares con color. A pesar de que mucha gente lo hace, a mí personalmente no me gusta porque siento que nunca son del color, de mi color. Y siento que se ve raro y aparte que a mí me gusta ponerme bloqueador solar en el cuello, manchas la ropa. En fin, chicas, no me gusta. Pero les voy a explicar un poquito de lo que es mi rutina porque siempre me dicen Martín, cuéntanos cuál es tu secreto. Bueno, ¿cómo haces para verte tan joven a los 52 años? Porque acabo de cumplir 52 años el otro día, chicas, el 24 de mayo cumplí 52. Así que gracias por sus saludos porque mucha gente me saludó. ¿Cómo hago, chicas? Hago un montón de cosas. En verdad, yo no les voy a mentir. Esta no es una rutina para cualquier persona. Porque no cualquier persona le va a dedicar el tiempo o le va a dedicar la economía al cuidado de la piel como yo la dedico, ¿verdad? Ahora, yo personalmente tengo que reconocer que yo vivo de mi cara, ¿verdad? Yo pongo esta cara prácticamente cuatro veces por semana en este canal de YouTube, en redes sociales. Y al tener 52 años, pues carambas. Compito con chiquillas de 20, de 18, con chicos de 25. Y pues tengo que mantenerme bien, por lo menos que se vea algo agradable para que ustedes cuando vean digan ¡Uy! ¿Quién es este viejo todo arrugado, verdad? Entonces, me cuido. Y les digo algo. La verdad que yo siempre he tenido fascinación por el cuidado de la piel. O sea, siempre... Esto no es una cuestión desde que empecé YouTube en el 2013. No. Esto yo lo vengo haciendo desde hace muchos años, chicas. Desde que trabajaba en la línea aérea, ¿ok? Yo llevo cuidándome la piel por lo menos más de 20 años, poco más de 20 años, utilizando bloqueadores solares, utilizando ciertos ingredientes activos que hasta el día de hoy utilizo. Hasta el día de hoy. Es más, utilizo un producto que ya lo van a ver ahora en pantalla, que lo he utilizado por 15 años. Recién el año pasado lo he cambiado, lo he dejado de usar por un producto mejor. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de ingredientes activos que vengo incluyendo en mi rutina desde hace 20 años, como el bloqueador solar y el retinol. Y la vitamina C hace 15. Ahora está muy de moda la vitamina C, pero este es un producto que ya tiene un montón de años en el mercado y como les digo, ya son 15 años de uso. Este año recién he cambiado a otro producto. Y les voy a decir por qué he cambiado. Porque a pesar de que yo siento que me ha funcionado muy bien mi rutina, no siempre utilizo los mismos productos, quizás utilizo los mismos activos. Pero cambio de marcas, cambio de diferentes porcentajes de intensidades de los ingredientes activos. Pero no se confundan ahorita, todo va a tener sentido apenas comience a explicar. ¿Ok? Vamos a empezar. Antes de empezar a hablar de productos, hay algunos puntos que quiero que tengan en cuenta para que puedan realmente entender cómo funciona una buena rutina de skin care. ¿Ok? Punto número uno, lo más importante. Lo más importante definitivamente es la protección solar o el bloqueador solar, chicas. ¿Ok? Si quieren una... Si van a hacerse de una rutina del cuidado de la piel, si no incluyen un buen protector solar y reaplicarlo de dos a tres veces al día, realmente esta rutina no va a servir de nada. El protector solar es lo más importante. Y ya vamos a hablar en un rato de qué protectores solares recomiendo yo, ¿verdad? La segunda es ingredientes activos. Utilizar ingredientes activos que sean acuerdos para lo que tú quieras lograr con tu piel. ¿Ok? Ahorita les voy a explicar en un ratito qué es lo que yo busco con mi piel. Entonces, hay ingredientes activos para evitar manchas, hay ingredientes activos que exfolian la piel, hay ingredientes activos que superhidratan la piel, hay ingredientes activos antioxidantes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es importante incluir dentro de tu rutina algunos ingredientes activos. La tercera, consistencia, no inconsistencia. Si ustedes no son consistentes con su rutina del cuidado de la piel, digamos, todos los días, mañana y noche, no les va a funcionar. Como les dije en el video anterior, esto es como ir al gimnasio. Ustedes no pueden pretender sacar un supercuerpo de físico-culturista si únicamente van al gimnasio una vez al mes o una vez por semana. Es imposible. Y mucho menos lo van a conseguir si no están acompañados de una dieta, ¿verdad? Y ese es el siguiente punto. La dieta, lo que comemos es muy importante, chicas. Tomar agua, comer fruta, alimentos que tengan muchas vitaminas C es lo ideal. Y lo último y no menos importante es una buena higiene de tu piel. Es importantísimo que te limpies y te laves la piel antes de aplicar tus productos de skin care. El tema es que a veces la gente también se excede un poco con la limpieza y lo único que van a hacer es deshidratar la piel. Porque no es bueno tampoco quitar a tal punto toda esa parte superior de la piel que lo que hace es también mantenerla un poquito lubricada e hidratada, ¿verdad? Tampoco hay que llegar a ese punto, pero sí es conveniente que si te maquillas todos los días o usas bloqueador solar como deberías todos los días, es bueno una súper buena limpieza de piel. Y hoy día vamos a hablar de lo que es la doble limpieza y a quienes les conviene y a quienes no les conviene una buena doble limpieza, ¿ok? Bueno, una vez dicho eso, vamos a comenzar con el video. Ok, chicas, vamos a pretender que es de mañana, recién levantados, recién levantados y también vamos a pretender y asumir que en la noche, antes de irte a dormir, la noche anterior, pues te hiciste tu doble limpieza y te hiciste tu rutina de skin care, ¿verdad? Entonces, cuando tú te levantas, tu piel está limpia. Realmente has estado dormido en tu cama, no has estado en intemperie, no hay mucha tierra que haya que sacar. Entonces, yo, para mí, Martín Catalogne, yo no me lavo el rostro. Me ducho, pero no me lavo el rostro con ningún producto. Simplemente me lo enjuago con agua y con eso simplemente todo el skin care de la noche, la grasita, el polvo, cualquier suciedad que pueda tener la piel de lo que has dormido, el agua se lo va a llevar de encuentro, ¿ok? Ese es otro tip que les doy. Traten, si se bañan con agua muy caliente, que es algo que yo comento, porque debo confesar que a mí me encanta bañarme con agua muy caliente. En verano no tanto, pero de verano también me baño con agua caliente, ojo, pero no tan caliente, pero en invierno sí, chicas, salgo rojo como un camarón de la ducha. No es bueno, no es bueno. Pero cuando me voy a lavar la cara, le bajo un poquito a la intensidad del agua y prefiero lavarme la cara con agua tibia. Entonces, cuando me voy a lavar la cara, trato de bajarle un poquito a la temperatura del agua, porque de verdad que lavarse la cara con agua muy caliente es perjudicial porque la va a resecar por completo. Entonces, ese es un tip que les doy. Ahora, como les digo, en la mañana yo no lavo el rostro con nada, solamente con agua. El cuerpo sí, con jabón y bueno. Hoy día no vamos a hablar de cuerpo porque la verdad que sería muy extenso el video, pero para mencionarles, porque seguro me van a preguntar, este es un producto que utilizo siempre, siempre, siempre. ¿Ok? Este es un óleo de baño de la marca Eucerin que es maravilloso. ¿Por qué? Porque esto te lo pones en el cuerpo y luego lo emulsionas con agua y se hace como una sensación jabonosa y se enjuaga muy fácilmente y cuando ya te secas con la toalla, tu piel te queda como sedosa. Yo no soporto la piel grasosa en el cuerpo. Ponerme ropa con piel grasosa es como, no soporto. La verdad, ese es el único producto que utilizo, el óleo de ducha. Ahora, fantástico, vean, ya prácticamente ya no me queda nada, me tengo que comprar otro. Muy buen producto. Pero bueno, salimos de la ducha, nos secamos el cuerpo, yo no me seco la cara, la cara la mantengo húmeda. Y esto tiene un propósito, porque lo primero que voy a agarrar son mis sueros de CKM. CKM, CKM es una marca argentina de Cecilia Katz. Esto se los he dicho un millón de veces. Estos son productos que vengo utilizando ya un poco más de un año y medio desde que Cecilia los sacó al mercado. Y los uso desde antes, porque en verdad ella antes de lanzarlos me los dio para que los probara. Y chicas, no he podido dejar de usarlos. Son cinco sueros, si no me equivoco. Ahorita no los tengo en la cabeza. Son cinco sueros. Yo utilizo este que es el Blue Shield. ¿Ok? Este Blue Shield te protege de la luz azul. Tiene pentavitina. Y es antioxidante. Buenísimo. Y es como un ácido hialurónico. Tiene la misma consistencia. Luego utilizo el Hydra Booster. Es este serum hidratante. Es un ácido hialurónico. Y también contiene niacinamida, pentavitina. Todos estos contienen creo pentavitina y niacinamida. Y luego utilizo el Timeless. Este es un antifatiga facial y anti-aging. ¿Ok? Si alguna vez han usado un suero de ácido hialurónico, esto es muy parecido. Les voy a enseñar un poquito de la textura. Viene con un gotero. ¿Vean? Y miren. Es un poquito más denso que un ácido hialurónico. Y a la hora que lo esparcen, se hace nada, chicas. ¿Ok? ¿Pero qué hago? Ustedes dirán, Martín, qué horror. Tres sueros. ¿Cuánto te demoras? No, chicas. Yo agarro, pongo tres gotitas de uno en la mano. Tres gotitas de la otra en la mano. Y tres gotitas de la otra en la mano. Mezclo todo en mi mano. Y como tengo el rostro mojado aún, lo aplico y estos productos en suero corren espectacular cuando el rostro está húmedo. Si utilizan un ácido hialurónico, yo personalmente les recomiendo que el rostro esté absolutamente mojado, húmedo. Va a correr mucho más y abarcas más espacios. Porque si la cara está seca, el ácido hialurónico ya no te alcanza para el cuello. Vas a tener que aplicar más. En cambio, con el rostro húmedo, se esparce mucho más rápido y se distribuye mucho más rápido. Y lo que este tipo de productos hacen, además de los ingredientes activos que son buenísimos, atrapan las moléculas de agua y tu piel queda humectada por largas, largas, largas y largas horas. Que es lo que buscamos, ¿verdad? ¿Cómo conseguir estos productos, chicas? Estos productos únicamente se venden en Argentina. Lamentablemente. Pero la buena noticia es que CKM Makeup hace envíos internacionales. No son nada caros, chicas. Te puedes comprar, creo que los 5 sueros por el precio de un Genifique de Lancome. Y estos son muchísimo mejores. En verdad, no les estoy mintiendo. Y, como les digo, pueden entrar a la página. Se las voy a dejar acá. Pueden hacer su pedido. Hay una parte en la página de CKM donde puedes hacer la conversión a dólares. Creo que salen en 20 dólares o 21 dólares al cambio. Y, como les digo, no son nada caros y son muy efectivos. Eso es lo primero que uso. Mientras todos estos sueros de CKM van penetrando mi piel. Me encanta esa palabra. Me voy a mi suero de pestañas. Como pueden ver, no sé, Yume, si puedes hacer un acercamiento, por favor. Vean, por favor, mis pestañitas. Ahorita no tienen nada. Únicamente las he peinado. Claro, me he hecho un lifting de pestañas. Y me las tiñeron con un poco de tinte y por eso se ven así. Pero, chicas, este efecto de pestaña lo he conseguido con este producto de la marca Singular Derm. Vean. Singular Derm es una marca española que recién está llegando a Perú. Y este es un producto que vengo ya utilizando los tres meses y lo aplico dos veces al día. Dos veces al día, mañana y noche antes de irme a dormir. No me tiñe el párpado, no me saca ojeras, no me irrita la vista, no se me nubla la vista. Y la verdad que, chicas, funciona increíble. Este, si están en Perú, lo pueden conseguir en la tienda Encremadas, que se las voy a dejar aquí. Este es el Instagram. Instagram, únicamente online. Escriben al inbox de Encremadas y les dicen que quieren comprar este producto. Y dan un código que es el código Martín. Más fácil imposible. No les van a hacer un descuento. Porque no tengo ningún acuerdo con la tienda. Pero sí me dijeron, Martín, si viene la gente a través tuyo, porque esto me lo regaló Encremadas, ¿ok? Yo no lo compré con mi dinero. No les van a cobrar el envío. Les va a salir un poquito más barato, ¿verdad? Entonces, aplico todo esto en párpado superior, párpado inferior. Y cuando termino de aplicar, ya estos sueros de SKM penetraron bien. Y está lista mi piel para colocar el siguiente producto. Ya puedes retroceder, Yumi. Siguiente producto que utilizo es este. Este es una especie de tónico suero. Porque es como un tónico suero. No dice que es tónico ni suero. Es una mezcla de las dos. Porque normalmente los tónicos son muy acuosos, ¿verdad? Bastante líquidos. Entonces, a mí me gusta ir aplicando los productos de los más ligeros a los más densos al final. ¿Ok? Eso es como a mí me gusta personalmente. Y este es un producto que es más denso que los sueros de SKM. Este es de la marca coreana Dr. Jart. Es el Ceramidin. ¡Ah! Hay una polilla. Me muero. Me estoy apulillando de viejo. Y yo hablando de skincare para rejuvenecer. Imagínate. Y la polilla acá dándome vueltas. Ok. Este suero, chicas. Es un suero que es un Skin Barrier Serum Toner. Que está repleto de ceramidas. Ustedes saben que las ceramidas actualmente son muy cotizadas. Porque lo que hacen es darle bastante hidratación a la piel. Y no solamente le dan hidratación a la piel. Sino que es como un alimento para tu piel. Hace, con el pasar del tiempo, hace que tu piel produzca un poco más de colágeno. Que es lo que perdemos con los años. ¿Verdad? Les quiero enseñar un poquito. No puedo más con la polilla. Por favor, salgo. Perdón, chicas. El drama de la polilla. Pero quiero que lo vean en textura. Miren. ¡Ah! ¿Vieron? Es como una... Ay, no. Qué pena. Porque en verdad no es un producto carísimo, chicas. Pero es un producto... Miren, es como una leche. Ni siquiera es esto transparente. Y a la hora que esto lo frotan en la piel. Quiero que vean cómo queda. Te quedas súper hidratada. Es muy lejano a un suero. La verdad, yo personalmente, yo no siento que esto sea un suero. Es más como un hidratante ligero, líquido. Chicas, es hermoso. Es hermoso y no es tan caro. Pero me parece que cuesta 30 dólares. Y dura un montón. Como les digo, esto tiene ceramidas y pantenol. Nada mejor que este producto. Coreano, chicas. Si lo pueden conseguir, yo lo conseguí por Amazon. Yo lo compré en Amazon y de verdad que funciona muy bien. Les digo la verdad, para chicas que tienen, por ejemplo, la piel súper cuidada, súper hidratada. Muchas veces utilizando únicamente este producto es suficiente para ir a poner tu maquillaje. Porque sí te deja una película de hidratación buenísima en la piel. Ok. Penetra rápido, fija muy bien en la piel y es muy, muy compatible con los sueros. No se separa, no se hacen bolitas. Es maravilloso. Y lo pongo a toques cara, cuello y dorso de manos. Todo lo que van a ver aquí ahorita, todo es cara, cuello y el dorso de las manos para que sus manitas siempre se vean jóvenes y hermosas y no estén arrugadas. Y el cuello no parezca, pues, un moco de pavo, ¿no? Cló, 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 cló. No. Hay que cuidar el cuello. Cara, cuello. ¿Ok? Perfecto. Una vez que he aplicado ese suero tónico de ceramidas y pantenol, me voy a ir a mi vitamina C. La vitamina C, yo por muchísisísimos años, 15 años para ser más exacto, utilicé esta de SkinCeuticals o SkinCeuticals. Este es el CNE Ferulic Acid. ¿Ok? Esto yo lo vi en una revista recomendada hace muchos, hace 15 años, como les digo, como la octava maravilla del mundo como preventivo. Esto previene las manchas, complementa muy bien tu bloqueador solar, es vitamina C, es antioxidante, te deja la piel realmente muy bonita con el pasar del tiempo, ¿verdad? Y al ser antioxidante, pues, evitas los radicales libres porque te protege de la luz solar junto con tu bloqueador. Esto no reemplaza el bloqueador solar. Ojo, ojo. Trabajan en conjunto, ¿ok? Esto es un suero que es bastante acuoso, chicas. Ya se terminó, por eso les digo que ya no lo uso, pero ya, sí, ya se terminó. Pero esto es como una especie de aceite ligero que complementa muy bien con estos sueros anteriores. ¿Qué hago? Ponía 5 gotitas, frotada y pum, 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 cara, cuello, dorso de manos. El tema con este producto, chicas, es que esta vitamina C, a pesar de que tiene el ácido ferúlico, que es lo que mantiene la vitamina C, viva, estable, sin que se oxide y sin que se malogre dentro del empaque, porque ese es el problema con la vitamina C. ¿Por qué? Las vitaminas C suelen degradarse muy rápido, porque ni bien abres el producto y entra el oxígeno, ya comenzó a degradarse esa vitamina C. Ni bien le cae la luz solar o la luz ya comenzó a degradarse y a perder su potencia la vitamina C. Pero al tener el ácido ferúlico, la vuelve un poco más estable. Pero el problema de este producto es que antes de que te lo termines, ya cambia de color y se vuelve como un color Coca-Cola. ¿Ok? Se vuelve como un color Coca-Cola. Y tú dices, ay, ¿qué me estoy poniendo en la cara? Porque ya cambió de color. Entonces, en verdad, ¿qué tan efectiva es esta vitamina C cuando ya cambia el color? ¿No? Es una vitamina C que ya perdió su potencia. Descubrí el año pasado esta vitamina C de esta marca española que se llama Marti Derm. Chicas, cuando yo anuncié esto el año pasado, la gente dijo, Martín, qué lindo que hayas sacado tu línea de cuidado de la piel. Chicas, Marti Derm no es mi línea del cuidado de la piel. No porque se llame Marti Derm y yo me llame Martín, es mi línea del cuidado de la piel. Esta es una línea española, es un laboratorio español muy cotizado, muy bueno. Y la particularidad de estas vitaminas C, esto no solamente es vitamina C, ¿ok? Esto es vitamina C con ácido hialurónico, ¿ok? Y además ilumina la piel, te da un acabado luminoso, hidrata la piel. Pero es full vitamina C. Pero ¿por qué ahora prefiero utilizar estas ampollas? Porque si se dan cuenta son ampolletas, como vacunas, como cualquier medicamento que vayas a ponértelo de forma intravenosa, ¿verdad? Ahora, no necesitas una lima para romper esto. En la manera como se rompe, pones este capuchón, ¡pum! Lo partes, sacas, botas el pedacito de vidrio, lo vuelves a poner. Y esta, este, digamos, ampolleta, te sirve para dos usos. Vas a usar la mitad un día y la mitad el segundo día. Entonces, esta cajita me sirve para un mes, para 30 días. Y me sale más o menos, si no me equivoco, unos 55 dólares americanos para 30 días. Pero, chicas, este ácido ferúlico cuesta 178 dólares. El de SkinCeuticals, que lo he pagado por 15 años. Y me dura tres meses. Pero ya les digo, no me dura tres meses. Porque ya pasando el mes y medio comienza a cambiar de color. Y ya me comienza a dar cosita, ponérmelo en el rostro. Lo que me gusta de que esta vitamina C de Martiderm venga en esta especie de pipetas, es que no se degrada. Porque está sellada. Y una vez que la abres, le pones el capuchón, lo sacas de la luz, viene con una capita y al día siguiente te lo pones. Entonces, no le das tiempo a que esta vitamina C se degrade. Entonces, estás usando a full efecto antioxidante la vitamina C. Y por eso, me quedo mil veces más con esta de Martiderm. Hay una caja más pequeña, pero no me dura 30 días. Esta que es la grande, me dura 30 días. Una vez que me lo he aplicado en todo el rostro, a toquecitos, cara, cuello y dorso de manos, chicas. Nos vamos a ir al hidratante. Ya hemos puesto nuestros humectantes. Ahora vamos a poner nuestro hidratante, chicas. ¿El hidratante que utilizo? Utilizo, he utilizado varios hidratantes. Pero hoy en día estoy utilizando este de la marca CeraVe. Primero, porque es bueno, bonito y bastante económico para lo que es. Viene un montón. Como pueden ver, esto te dura 6 meses por lo menos. Y está repleto de ceramidas. Una vez más. Ceramidas acá. Ceramidas acá. Estamos dándole un boost de hidratación a nuestra piel. No hay necesidad de poner mucho producto porque es bastante denso. Pero este es un producto que amo. Si tengo que recomendar otro, por ejemplo, es este de Eucerin, el Yaluron Filler. Mi único problema con este de Eucerin es que este viene mucho menos cantidad. Cuesta un poquito más. Y tiene olor. Huele a crema de abuelita. Para que no les voy a mentir. Y por eso, vean, ya me lo terminé. No les estoy mintiendo. Ya me lo terminé. Prácticamente queda nada. Pero si tengo que recomendar una buena crema hidratante. Olvídense de Lancome. Olvídense de Estilodero. Olvídense de Lamer. No gasten su plata en esas marcas realmente cuando pueden conseguir un buen hidratante y súper económico como este de Ceravea. A mí no me patrocina Ceravea. Ojalá me mandaran todos sus productos porque son buenísimos. Pero ese me lo pongo también a toquecitos. Y exagero un poquito en la parte baja del ojo. Lo utilizo como contorno de ojos. Una vez que eso ha penetrado, me paso a mi bloqueador solar. Acá les voy a recomendar varios bloqueadores solares que a mí personalmente me funcionan. ¿Qué es lo que busco yo en un bloqueador solar? Punto número uno. Que tenga SPF de 50 o más. Punto número dos. No sentirlo pesado ni pegajoso en la piel. Punto número tres. Que no me arda los ojos. Detesto los bloqueadores solares que cuando te los pones y van pasando las horas o transpiras, vas al gimnasio, estás haciendo algo de ejercicio, se te mete al ojo y es espantoso. Chicas, no, ya no. Hoy en día hay muy buenos bloqueadores solares que no arden los ojos. Y yo les voy a decir cuáles. Mi favorito y el que tengo puesto el día de hoy es este de la marca La Roche-Posay. Este es el Antelios UV-Mune 400 con 50% de SPF. O 50% de SPF. Me fascina. Este ya está a la mitad. Tiene una bolita adentro. Fíjense que hay que moverlo bien porque el producto se separa. Y vean, es como un agua. Me da pena gastarlo, pero miren. ¿Ven? Es como un agua. Y a la hora que lo aplican, desaparece en la piel. Es maravilloso. Y el acabado es normal. Ni muy grasoso, ni muy mate. Te va a dar este efecto. De piel sana. De piel cuidada. No arde los ojos. Puedes ponerlo en los párpados. Reaplicarlo varias veces al día. No se siente pesado. Lo único que es de larga duración. Y para sacártelo en la noche, debes utilizar un producto especial que ya les voy a decir. Muy buen producto. Excelente producto. Me encanta. Ahora, si tienes piel grasa y quieres un bloqueador solar que te proteja muy bien. Que no arda los ojos y el acabado sea mate. Este de la marca Martiderm. Nuevamente. Martiderm. Esta marca fantástica española de alta tecnología, chicas. Este producto de Martiderm se llama Proteos Fluid Cream. Chicas, si quieren un bloqueador solar que te mantenga mate. Absolutamente mate. Este es tu bloqueador solar. Yo este lo utilizo en verano. Porque siento que este de la Roche-Posay en verano sí llega un momento. Sobre todo cuando ya lo reaplicas tres veces. Siento que mi piel ya se ve un poquito muy grasosa. Entonces en verano prefiero usar este Proteos. Que no sé si lo van a poder ver ahí con la luz. Pero espero que sí. Igual todos se los voy a estar dejando con unos tabs ahí en pantalla. Este de aquí también lo pueden encontrar aquí en Perú en la tienda Encremadas. Me estaba olvidando de contarles. Ese me lo mandó de regalo Encremadas y nunca más lo he dejado de comprar. Y este también la primera vez me lo mandó Encremadas de Vitamina C y nunca más lo he dejado de comprar. Así que todos esos los pueden comprar en Encremadas. Este también ya les digo. Yo todos mis productos de Skincare los compro en Encremadas. Este de las pestañas. En el de las pestañas es el único que no les van a cobrar en vídeo. Chicas, lo demás todo se lo van a cobrar precio regular. Y el de SkinCeuticals pues si lo quieren usar también. ¿Verdad? Lo pueden encontrar en esta tienda Encremadas. Ok. Otro bloqueador solar que amo. Amo, amo. Eso es quizás para mis chicas que tienen la piel un poquito más sequita. Y no quieren tener una rutina del cuidado de la piel tan extensa como por ejemplo. Tener que montarte un suero, luego el tónico, luego ponerte un vitamina C y luego ponerte el hidratante. Este bloqueador de la marca Eastin Age Repair Fusion Water. Tiene Skincare. Ya es un hidratante con bloqueador solar. Entonces con este te saltearías el paso de colocarte una crema como la Cera B. ¿Verdad? Ya no te la tendrías que poner. Es fantástico. No arde los ojos. Te deja la piel sedosa. Es sumamente lindo en la piel. Solo que con el pasar de las horas tu piel comienza a botar un poquito de grasa. Pero es normal en los bloqueadores, chicas. Colocas un poquito de polvo y ya está. Pero es un producto hermoso que no arde los ojos y te protege muy, muy bien de los rayos del sol. Ah, me estaba olvidando. Este de la Roche-Posay Antelius. Este es el clásico Antelius 50 SPF. Este lo uso únicamente dentro de casa. ¿Ok? Es un extraordinario bloqueador. Sobre todo si vas a sudar, si vas a transpirar, si haces deporte, no te arde los ojos. Se fija en tu piel. Es como que fuera prueba de agua. La verdad. Te dura un montón. Mi problema con este es esto. Que es blanco. Y una vez que lo aplicas, te deja un cast medio grisáceo en la piel. Yo no saldría a la calle con este bloqueador. Este es un bloqueador que yo lo uso dentro de casa. Me encanta usarlo dentro de casa porque es muy bueno. Pero salir a la calle con esto, definitivamente no. Ahora, si tienes mucho más personalidad que yo y te importa tres pepinos, que la cara se te vea blanca, pues sales a la calle con esto a hacer tu deporte, a hacer tu footing, tu jogging o tu gimnasio, tu yoga, lo que quieras. Y no se te va a correr. Te va a durar. Ni se te va a meter en el ojo ni te va a arder. Excelente producto, pero vean. Te queda como medio blancuzco. Eso es algo que a mí no me gusta. Ok, chicas. Ahí nada más. Esa es mi rutina de día. Lo único que hago, la única variación que hago en el transcurso del día es reaplicar mi bloqueador solar. Ok, yo lo reaplico al mediodía y luego lo reaplico como a las 4 de la tarde más o menos y listo. Eso es todo. Tres veces al día. No necesitan más. Pero es importante que utilicen el bloqueador solar. Ahora, habiendo terminado con esta rutina de día, vamos a pasar, vamos a pretender que es de noche, ¿verdad? Vamos a pretender que es de noche y les voy a enseñar cómo hago mi doble limpieza o qué productos uso y qué productos uso en la noche. Porque muchos de estos productos de día, chicas, no se usan de noche. ¿Ok? Ok, chicas. Para la noche, definitivamente hemos estado todo el día. Tenemos skin care, tenemos residuos de maquillaje, si es que se han maquillado, ¿verdad? Y tenemos exceso de bloqueador solar. Tres veces. Para mí es un montón. Y sobre todo, estos bloqueadores solares que yo les he dicho, se adhieren muy bien a la piel y son bastante duraderos. ¿Ok? Entonces, hay que retirarlo. No basta con retirarlo solamente con agua. Tenemos que tener una limpieza bastante buena. Y ese es el momento del día o de la noche en la que yo hago mi limpieza facial. Lo primero que hago, ahorita estoy obsesionado con los aceites para limpiar la piel. ¿Por qué? Porque el aceite lo que hace es diluir todos los productos en crema y toda la suciedad que hemos puesto en el rostro. Cualquier producto aceitoso. Puede ser un bifásico que no soy tan fan. O puede ser, por ejemplo, últimamente ando con este de la marca MAC. Este es el Hyper Real Fresh Canvas Cleansing Oil. Pero, si se dan cuenta, me queda un dedo, un dedo. No les voy a mentir, viene bastante producto, pero este es bastante costoso. Ahorita no puedo decirles el precio porque no lo tengo en mente. Este me lo regaló la marca MAC, pero ya se me está acabando. Y chicas, lo volvería a comprar. O sea, me lo regalaron, pero lo compraría. Oh my God. Es más, mañana me voy a comprar otro. Este producto es espectacular. Este es un aceite que me queda muy poquito, chicas. No quiero sacarlo, ¿ok? Pero es un aceite súper light, súper ligero. Que yo, ¿cómo lo uso? Lo aplico tres pumps en mi mano. Tres pum, pum, pum. Froto mi mano y lo aplico de frente en el rostro. Y comienzo a masajearlo en mis pestañas. Si tienes máscara de pestañas, esto te la va a retirar por completo. Porque, acuérdense, es como un aceite. Y lo paso en toda mi cara orejas, porque yo también me pongo bloqueador solar en las orejas. No quiero llegar a viejito con las orejas gigantes y llenas de manchas y cosas, pues, ¿no? Entonces yo todo esto lo aplico en las orejas. Limpio mis orejas y cuello. Una vez que lo han distribuido absolutamente en su rostro, lo que van a hacer es mojarse las manos, humedecerse las manos. Y a la hora que se la pasan por el rostro, este aceite tiene la particularidad que emulsiona. Y se hace como una leche limpiadora. Entonces ahí, ¿qué hago? Tomo una toallita. Tengo varias de estas, ¿no? Porque estas hay que lavarlas, chicas. No pueden estarlas usando sucias todo el tiempo. Entonces, tomo una de estas y comienzo a pasarla por toda mi piel. Y retiro absolutamente todo el exceso de bloqueador, maquillaje, máscara de pestañas, lo que ustedes puedan haber usado en la piel durante el día, ¿verdad? Ahora, este es un producto súper caro. Pero, este es un producto que vengo utilizando también desde que Cecilia Kass, también de la marca CKM. Este es el Intense Clean Óleo de Limpieza. ¡Hello! Muy parecido a este de acá. Solo que en este vienen tres tipos de aceites. ¿Ok? Es exactamente igual. Colocas un par de gotitas en la mano, lo frotas en el rostro, mojas tus manos y se hace una emulsión lechosa espectacular. Y lo retiras con tu muselina. Este está, como pueden ver, todo asqueroso porque, miren, ya casi no hay nada. Prácticamente se me acabó. Pero, tengo mi reemplazo. Y este, para las chicas que les interesa, a diferencia del MAC, es libre de crueldad animal, vegano y testado dermatológicamente. Que, en verdad, no significa nada. Testado dermatológicamente, para mí, no significa nada. Testado dermatológicamente es que lo testaron dermatólogos, pero no sabemos realmente la opinión de los dermatólogos, ¿verdad? Debería ser aprobado dermatológicamente. Eso es lo que queremos buscar. Pero, chicas, yo utilizo este producto ya hace más de seis meses y es fantástico. También lo encuentran en la página de CKM. Como les digo, les voy a dejar aquí la tienda. Y una vez más, les repito, hacen envíos internacionales y el precio, a diferencia del MAC, es abismal. Es muchísimo más económico este de CKM. Muy recomendable. Entonces, uso el MAC OS, ¿ok? Luego, para mi doble limpieza, utilizo un jabón de rostro. CeraVe. Una vez más. Este es el Hydrating Cleanser for Normal to Dry Skin. Limpiadora hidratante para piel normal y seca. Sin perfume. Bravo. Porque todos los productos de CeraVe no tienen perfume. Chicas, este jabón para el rostro es espectacular. Punto número uno. Me encanta. Porque por más que sea para piel seca, que yo no tengo piel seca. Mi problema con la doble limpieza es que muchas veces es tan fuerte la limpieza que tu piel se queda tirante, seca, deshidratada. Esto no. Esto me deja mi piel hidratadita y la limpia. Y me termina de sacar todos los residuos del aceite de CKM o del de MAC. Lo termina de sacar y mi piel queda absolutamente limpia, súper, súper clean, pero sin llegar a estar con este efecto tirante en la piel de que ya la terminaste de resecar. ¿Verdad? Muy buen producto. A veces utilizo otro de la marca Médica 8, pero la verdad ese me gusta, pero siento que a veces para una doble limpieza me reseca mucho la piel. Así que este de CeraVe es bastante económico, chicas. Muy económico y es fantástico. Pero también tiene uno para piel grasa, piel normal a grasa. Este es el que es para piel normal a seca. A mí personalmente me gusta este porque no me deja el rostro muy sequito. ¿Ok? Me enjuago y no me seco el rostro. ¿Por qué no me seco el rostro? Porque una vez más me voy a ir a mis sueros de CKM. ¿Ok? Los mismos tres que usé en la mañana los vamos a usar en la noche. Tres gotitas de cada uno, rostro, espero que seque y mientras va secando, ¿qué hago? Suero de pestañas. Mientras va secando, agarro mi Singuladerm, aplico en mis pestañas, arriba y abajo, y a la hora que termino de aplicarlo, los sueritos de CKM ya se secaron en la piel. ¿Cuál es el siguiente producto? Mis ceramidas. Otra vez me vuelvo a mi tónico de Dr. Jart, Ceramidin, y lo aplico en mi rostro. Mientras ese producto va secando, ¿qué hago? Me paso un floss, un hilo dental por los dientes, me lavo los dientes, ¿no? Hago toda la parte que es cuidado dental. Y una vez que he terminado con mi cuidado dental, el Ceramidin ya fijó en mi piel y mi piel está lista para recibir el tercer producto. Ok, acá tengo tres productos que les voy a enseñar. Hoy en día estoy utilizando este de la marca Martiderm. Este es el Shots de Retinol, Retinol Renew 0.3 Retinol con niacinamida para la noche. Este es un producto que únicamente lo deben usar en las noches. Ok, esto ya lleva más o menos un mes en mi rutina y debo decir que es un lindo retinol. Retinol. Me gusta como retinol. Es bastante bueno, es sumamente hidratante y me gusta que esté combinado con niacinamida. Porque la niacinamida también ayuda a exfoliar un poquito la piel. Ya expliqué el día de ayer lo que es el retinol, ¿verdad? No tengo que explicarles lo que es el retinol. Retinol es un ingrediente activo que lo que va a hacer es que tu piel, con el pasar de los años de uso, por eso les digo, yo uso retinol hace 20 años. 20 años que uso este ingrediente activo. Empecé usando un retinol francés de la marca Rock. Se los voy a dejar en pantalla. Ese es el retinol con el que yo empecé utilizándolo. Y luego seguí con otros y con otros y ahora estoy usando pues este de Martiderm que está fantástico. Lo que hace es que tu piel comienza a generar un poco más de colágeno. Y además te da como firmeza tu piel, las líneas de respiración se ven un poquito más minimizadas. Y te evita las manchas. Después les voy a decir por qué en mi rutina de la piel utilizo estos ingredientes activos. Otro retinol que me gusta muchísimo, que es un poco más fuerte que este de Martiderm, es el de la marca Médica 8. Ese es el Intelligent Retinol 6TR. Ojo que este de acá viene en el 3TR o 2TR. Me parece que 2 o 3TR, no estoy tan seguro. Ese es para principiantes, para gente que recién empieza con el retinol. Yo utilizo el 6TR que es el más fuerte. Porque chicas, son 20 años de usar retinol. Mi piel está súper adaptada a este tipo de ingrediente activo. Si nunca has usado retinol, te recomiendo que utilices uno más suave. No lo utilices todos los días. Utilízalo dos veces por semana. Luego subes a tres veces por semana. Y cuando ya tu piel está recuperada, pues ya puedes utilizarlo todos los días. Muy buen producto este de Médica 8. Un poquito elevado en precio. Un poquito no, es bastante elevado en precio. Es bastante elevado en precio, pero es muy bueno. Pero les voy a dar, digamos, otra opción. Porque ese es un retinoide, chicas. No es retinol específicamente. Es como un retinoide. ¿Qué pasa con los retinoles, chicas? Cuando uno se aplica retinol en la piel, el retinol no va a hacer efecto hasta que tu piel transforme este producto en retinol. Este ingrediente activo se transforma en retinol en contacto con tu piel. ¿Ok? Y a veces demora. Demora en hacer efecto. En cambio, este de acá, que se llama Differing Gel Adapaleno al 0.1%. Es súper potente. Este cuesta nada. Es muy económico. Y la diferencia con el retinol es que en este tu piel no necesita convertirlo. Este lo pones y ya tu piel lo acepta como una especie de retinoide inmediatamente. Debo decir que este es un producto que hay que tener un poco de cuidado. Si bien es cierto, este no es un retinol que necesita receta médica, aunque pareciera, ¿verdad? Por el empaque. No necesita receta médica porque es 0.1%. Este sí puede resecar tu piel más rápido que cualquier otro tipo de retinol. ¿Ok? Mucho cuidado con este. Es bastante más económico. Pero les aconsejo que empiecen una vez por semana. Luego siguen con dos. Luego siguen con tres y van ustedes probando. La cara se les va a caer a pedazos. ¡Oh, ya! La cara se les va a caer a pedazos el primer mes, chicas. Porque este retinol, este tipo de retinol, con todos estos tipos de retinoles, lo que hacen es sacar toda la piel muerta. Como les expliqué ayer, es como una cebolla, ¿no? Ustedes compran una cebolla, la cáscara de la cebolla es seca, no tiene brillo, es rugosa. Es esto, inclusive un poquito abrasiva al tacto. Cuando ustedes van pelando la cebolla, van llegando a una superficie más lisa, más brillante, más jugosa, más bonita. Eso es lo que hace. Nuestra piel es esa cebolla y eso es lo que hace el retinol. Va retirando toda esa piel fea que no tiene brillo, muerta, y siempre tu piel se va a ver como mi piel en estos momentos. ¿Verdad? Ok, perfecto. Una vez que me pongo el retinol, termino con mi crema de CeraVe una vez más. Esta de acá. ¡Pum! Aplico mi crema de CeraVe encima del retinol y eso es todo, chicas. Ok, chicas. Entonces, esa es mi rutina del cuidado de la piel. Y si no se han dado cuenta, hasta ahorita, el target o mi propósito en mi rutina del cuidado de la piel es evitar manchas, evitar decoloraciones. A mí lo que me interesa es tener la piel parejita, jugosa, renovada, exfoliada. ¿Me entienden? Ese es lo que yo busco. Ahora, ustedes tienen que buscar qué es lo que quieren para su piel. ¿Verdad? Mi piel por genética tiende a hacer muchas manchas. Yo veo a mis tías, a mis primos, a mis primas, a mis sobrinos y los veo súper pecosos, súper manchados por el sol. Entonces, yo trato de evitar las manchas porque, no les voy a mentir, hay chicos de 21 o 22 años que tienen arrugas y no se les ven mayores. Pero las manchas muchas veces te hacen ver mucho más mayor que una arruga. Entonces, yo, mi rutina para el cuidado de la piel está dirigida hacia evitar las manchas en el rostro y que mi piel se vea súper lisita, que no tenga textura. Porque todos estos ingredientes activos como la niacinamida, como el adapaleno, como es lo mismo que el retinol prácticamente y la niacinamida hacen que tu piel y la vitamina C. Hacen que eviten las manchas y tu piel siempre esté bien exfoliadita, no haya textura, los poros se mantengan ahí en su sitio y tengas un brillo bonito en tu piel. Porque una piel bien cuidada, chicas, brilla, brilla. Una piel mal cuidada es una piel que está opaca, ¿verdad? Cetrina, grisácea, que no tiene vida. Entonces, esta es mi rutina. No les digo de que esta es la rutina que ustedes deben de seguir porque si su propósito es otro y lo que quieren es otro tipo de efecto en su piel con su skin care, pues definitivamente van a tener que utilizar otros productos. Yo personalmente les recomiendo siempre a ustedes que vayan donde un dermatólogo. Estos productos, no todos, pero los que tienen ingredientes activos exfoliantes como el retinol, la vitamina C y otras cosas, el adapaleno, consultenlo con su dermatólogo porque yo no estoy seguro si gente que tiene rosácea, por ejemplo, podría utilizar retinol o vitamina C con ácido ascórbico y ácido ferúlico, ¿verdad? Hay que tener cuidado. La piel, como les dije en el video anterior, es el órgano más grande del cuerpo humano y así como van a hacerse su chequeo médico anualmente o van al dentista una vez al año, vayan al dermatólogo y háganle todas las preguntas que quieran. Entonces, sí, el skin care y el cuidado de la piel, chicas, se necesita ser consistente, pero antes de aplicar cualquiera de estos productos, de estos ingredientes activos, es mejor consultar con un dermatólogo. Espero les haya gustado este video, se les haya sido útil. Cualquier pregunta, cualquier cosa que quieran acotar o preguntar, por favor, colóquenlo abajo en sus comentarios que siempre ayuda. Inclusive, la gente que ha venido de Yerimoa y me está poniendo comentarios de odio, también son aceptados, chicas, porque ya como siempre digo, todo comentario, bueno o malo, mejora mi algoritmo. Les mandamos un beso grande con Yume y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. 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 Bye.